Les contaremos de otro caso, porque en libertad quedaron los seis sospechosos del homicidio de un joven taxista. Luego de prestar declaración por varias horas ante funcionarios de la brigada de homicidios, y pese a que un testigo directo del crimen reconoció a dos de ellos, finalmente el Ministerio Público decidió no formular cargos en su contra. Los restos de la víctima de 22 años serán sepultados mañana. La rabia de ver a los sospechosos de un cobarde crimen quedó en evidencia la mañana de este lunes en la comuna de Loprado. Seis hombres, cuatro ciudadanos colombianos y dos chilenos, eran llevados hasta la brigada de homicidios luego que el testigo clave del crimen los identificara como los partícipes del hecho, al menos a dos de ellos. Se los indiqué todas las pedidas, todas. Las dos personas que identifiqué yo, los identifiqué con vestimenta. Vestimenta, características físicas. ¿Y son parte de los detenidos durante el crimen? Sí, son parte de los detenidos. Parte de los detenidos y los que interrogaron. Sin embargo, pese al reconocimiento directo por el testigo clave, el Ministerio Público, luego de las diligencias desarrolladas por la brigada de homicidios, decidió dejar en libertad a las seis personas que fueron sacadas desde el domicilio al que iban los pasajeros que Bastián Fonsea Morales llevaba en su vehículo, con el que trabajaba de radiotaxi, antes de morir. Esos pasajeros fueron los que le quitaron la vida al joven de 22 años. Ahora tengo que vivir con miedo, esperando que vengan con represalia en contra de mí, porque identifiqué a dos. No tengo protección de la justicia yo. Si a mí me pasa algo, ellos van a volver a quedar en libertad. Se ve, mataron a uno, quedaron en libertad. Y si me pasa algo a mí. La noticia golpeó aún más a los compañeros de la empresa de radiotaxi, donde trabajaba el muchacho hace dos años. Siempre con el turno de noche, decía que se ganaba más en esa jornada. Así asegura su tía y su prima, con quienes vivía luego que su madre se quitara la vida hace ocho años. El homicida y sus cómplices serían estos tres que aparecen en esta grabación. Pero esta prueba tampoco ha sido considerada, dice la familia de la víctima. Ahora han perdido la esperanza en que el crimen de Bastián Fonsea no quede impune. No logran entender cómo es que existiendo un reconocimiento de un testigo, todos quedaran en libertad. Eso sí, no volvieron al domicilio donde vivían en Loprado, donde la rabia de los amigos del fallecido se hizo presente una vez que se fue la policía y se llevó a los sospechosos. Sí, porque ahí se metieron unos niños para adentro y iban a venir a quemar la casa, pero gracias a Dios que no vinieron. Pero anoche yo no vi a nadie. Durante la madrugada, tres de los que vivían en la vivienda volvieron a sacar las pertenencias, que no fueron destruidas, pero desde entonces no han vuelto a la casa. Ni la policía de investigaciones, ni el Ministerio Público se refirieron a las circunstancias en que todos ellos quedaron descartados hasta ahora del crimen de Bastián Fonsea, cuyo funeral se llevará a cabo este miércoles.